Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Venimos a dar A lo mexicano Vamos a gozar Saludos, saludos Venimos a dar A lo mexicano Vamos a gozar Saludos, saludos Saludos, saludos Venimos a dar A lo mexicano Vamos a gozar Saludos, saludos Venimos a dar A lo mexicano Vamos a gozar Saludos, saludos Venimos a dar a los mexicanos, vamos a gozar Saludos a todos, venimos a dar a los mexicanos, vamos a gozar